...mega velada de boxeo profesional con dos títulos en juego. Vamos y caballeros, vamos inmediatamente a la presentación de esta gran pelea con un bate por el título argentino de la categoría pesado a diez rounds de tres por uno se enfrentan en el rincón azul de Pilar, Buenos Aires, tercero en el ranking argentino con un peso de 108 kilos, 600 gramos, 108, 600, Ezequiel Zárate. Y en el rincón rojo de Córdoba, actual campeón argentino con un peso de 115 kilos, 800 gramos, ciento, quince, ochocientos, Flavio Molín. Será árbitro de este combate la licenciada Romina Arroyo, jurados, doctor Néstor Corregidor, señor Carlos Villegas y señor José Córdoba. Médico del turno, doctor Herminio Rocco, cronometrista, señor Roberto Colque, fiscal, señor Enrique Álvarez, supervisor general de este combate designado por la FAB, el señor Humberto Rajal, presidente de la Comisión Municipal de Vox de Salta. Señoras y señores, título argentino en juego, diez rounds de tres por uno. Muy bien hechas las presentaciones, nos quedamos con el rostro de Fabio Lamole Moli y un hecho histórico. Por primera vez, una mujer será árbitro de una pelea por el título argentino, por un título argentino. En este caso, el título pesado. Romina Arroyo hace historia en el boxeo argentino. El retador es Emilio Zara, te repetimos, 30 años para el boxeador nacido en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. El campeón, el cordobés Fabio Moli, ya con 43 años. ¿Puede pesar la experiencia? Seguramente que sí. Ahora los 43 años, Falucho. Y si todo tiene que ver con lo que él dijo, que ha trabajado seriamente, porque esperaba otra pelea. Y bueno, no se dio, está Zárate enfrente. Que Zárate quería pelear por el título argentino, nos había dicho. Así que bueno, aquí está la pelea y que demuestra frente a quien ya le supo ganar. Tras esta pelea estará en juego el título sudamericano de la categoría welter. Se presentará Luis Carlos Abregú. El tucumano enfrentando al venezolano Pedro Verdú. Pero esa será otra historia. Ahora sí, el momento de vivir este choque. En la categoría de los pesados, todo de blanco. El cordobés Fabio Moli. Pantalón verde con vivos azules. Para Emilio Ezequiel Zárate. Sin empujar. Intenta tomar el centro del ring. Ezequiel Zárate, vamos a ver si le da profundidad a la apertura de mano izquierda. El retador al título argentino, el que tiene su gran oportunidad. Re costado, expectante la mole Moli. Han salido bastante, se puede decir rápido, para hacer el primer run y ser pesado. Con mucha actividad, especialmente en los movimientos Zárate. Intenta darle proyección a la apertura de mano izquierda. Ahora sí, Fabio Moli. Se lo nota más afirmado en el momento de intentar las combinaciones. Por ahora, solamente la mano izquierda. Ahí pasa el ataque, la mole Moli. Hay una diferencia de físico notable a favor del cordobés, Falucho. Sí, sí. Evidentemente que, más allá de los kilos que tiene de más, es notable la diferencia y la potencia cuando siempre un golpe Fabio Lamoli. Recordemos que cuando pelearon en Pilar, allá por la temporada 2010, una vez que el cordobés afirmó su golpe, empezó a sufrir Emilio Zárate. Terminó perdiendo el de Pilar por knockout en la tercera vuelta. Le pide más agresividad a Fabio Lamoli. Ahí lo vemos a Jorge Dáscola. Buscaba Zárate, respondía con el cruzado de izquierda. Fabio Moli, nuevamente cruzando la derecha. El gigante de Villa del Rosario. Zárate baja demasiado la mano derecha. Por ahora se mueve el retador al título argentino. Tiene movilidad, no le da un flanco fijo a Moli. Vamos a ver la respuesta física cuando cruza bien la mano izquierda. La mole Moli que llegó a fondo. Era la incógnita. ¿Qué iba a ocurrir cuando el boxeador de Córdoba conecta el primer golpe a fondo? Y lo obliga a esto, a Zárate, a agarrar. Atrás. El golpe pasó por sobre la derecha, por sobre la derecha de Zárate. Sin embargo, Zárate va a colocar la descarga. El boxeador de Pilar. Vamos a ver qué elementos tiene. Replegado por el momento la mole Moli. Luego de esa combinación que le dio un efecto importante al desarrollo de la primera vuelta. Recordemos que la mole Moli combatió tres veces con Lisandro Díaz. Ganando en dos oportunidades y perdiendo la restante. Además, combatió tres veces con Marcelo Domínguez. Perdió en las tres. Así se está terminando la primera vuelta. Con poca acción. Con muchas fintas. Campanazo, corte y volvemos. Continuamos. 10 para Moli. 9 para Zárate. Mañana con Perazo Carcetti. La producción de Alejandro Munora desde Bariloche. A partir de las 23 y 30 horas. Estará en juego el título pluma de la OMB. La campeona Alejandra Oliveras. Enfrenta a la colombiana Diana Ayala. El concepto de Santos Naciato. Sí, ha sido un rol importante el primero. Con mucha movilidad. Zárate. Tratando que Fallo no llegue. Cuando Fabio conectó su mano izquierda en la cabeza de Zárate. Bueno, las cosas cambiaron. Por eso creemos que se ha llevado el round. Y ahí lo busca justamente Fabio Moli. Por eso marcamos la primera de diferencia junto a la SIAR. En los primeros tres minutos. Hay una diferencia de calidad. En el momento de conectar a favor de la Moli Moli que tira a fondo. Quizá no tiene una gran actividad. Y tu mano no pega. Fabio Moli le quiere indicar a Romina Arroyo cómo tiene que arbitrar la pelea. Todo el oficio le tira Fabio Moli. Le dice que agarra no pega. Le dice Fabio. ¿Y qué le dijo Romina Arroyo? Cállese la boca. Acá mando yo. Una de las grandes apariciones en el boxeo. Cuando uno tiene que hablar de la presencia femenina. Romina Arroyo. La salteña. Sí, realmente trabajó mucho tiempo en Córdoba. Aprendió mucho. Está sentido Zárate. Si vos te fijás la vista de él no está bien. Está intentando tenerlo nada más a Fabio. Necesita ponerle temperatura a la pelea Emilio Zárate. Necesita decirle presente a la Moli Moli. Quizá con un golpe certero. Por ahora está cómodo el campeón argentino de la categoría pesado. Que es básico. Parte con la izquierda en punta. Y cuando puede cruza la mano derecha. Es muy inocente la mano de Zárate para hacerle daño a Fabio. No es que Fabio no sienta los golpes. Pero de esa manera es muy difícil. Recordemos que la Moli Moli allá por 2008. Perdía por nocaut en la primera vuelta. Pasa atrás. Ante Vladimir Klitsch con una pelea risueña. Donde nadie entendió por qué y cómo fue el nocaut. Y realmente la mano llegó sobre la cien y sobre el oído. Claro. Un hecho, una acción que rozó lo humorístico. Todos nos sorprendíamos del modo en que había caído la Moli Moli. Cuando busca precisamente el gigante de Villa del Rosario con la apertura de mano izquierda. Responde Zárate con golpes ampulosos. En el tenor del impacto marca la diferencia Fabio Moli. Sin embargo, está haciendo un gran esfuerzo hasta el momento Zárate. A fuego lento está peleando el cordobés Falucho. Sí, lo va llevando a su juego, ¿no? Que se desgaste. Zárate. Y cada vez que tiene un golpe de Fabio hace mucho daño sobre la humanidad de Zárate. Así se está terminando la segunda vuelta. Hoy junto a Santos Lasiar. El campeón Mosca, el campeón Super Mosca. El que paseó el título por todo el mundo representando al boxeo argentino. Pausa y volvemos. Continuamos 10 para Moli, 9 para Zárate. 20-18 para el boxeador cordobés. Mañana en Las Vegas en juego el título welter de la AMB. Donde Timothy Bradley va de defender la corona ante Manny Pacquiao. Además, Mike Jones ante Randall Bailey por el título welter de la FIP. Que está vacante. Un concepto de Santos Lasiar cuando sigue dominando la mole-moli. Sin duda que se ha dañado de estas tres primeras vueltas la mole-moli. Lo que sucede es que Zárate no tira los golpes para hacer daño. Entonces, la pelea es toda de Fabio. ¿Cómo jugará el fantasma de Zárate con respecto a lo que pasó? En el primer compromiso, en el primer choque que tuvieron en Pilar. Debe haber una gran inseguridad cuando se resbaló. Emilio Zárate bien por Romina Arroyo. Que interpretó rápidamente la acción y el movimiento del retador. Presiona la mole-moli. Observen que ya el avance del boxeador de Córdoba no tiene obstáculos en el camino. No necesita controlar la apertura. El boxeo lineal de Zárate. Ya se expresa de otra manera, con más comodidad. El campeón argentino que busca con el ascendente de izquierda. El golpe que no prospera. Hoy junto a Javier Perri, a Bruno Faresse, a Sergio Curbelo. Siguiendo las alternativas del boxeo profesional, el boxeo de Tice Sports. Hoy desde el estadio Delmi, en la provincia de Salta. Cuando Molly se aprovecha de todo. Vamos, vamos, vamos. Sí, en realidad gira la cabeza. Usted se ve que Zárate gira. Y después pasa lo que pasa. Los dos se han pegado. ¿Qué le dice Molly? El que se mueve es Zárate. Mi golpe es legal. Llega bien Molly. Cerrando una mano derecha. Sobre la mandíbula de Zárate. En la tendencia que fue claro el golpe del campeón argentino. Que está buscando nuevamente la gran oportunidad de colocar la mano derecha. La derecha que aparece. No está bien Ezequiel Zárate. Momento cúlmine en el combate. Cuando le quedan menos de un minuto a la tercera vuelta. Busca la definición. La Molly Molly. El llamado de atención de Romina Arroyo. Muy bien la precisión del árbitro. Ante la queja de Jorge Áscola. Lo que sucede es que se traban los dos y los dos se pegan. Y Zárate acusa. Lo que tiene que hacer es trabajar. Si no para pelear y tiene que pelear. Es que las quejas, las protestas, ayudan justamente a Zárate para que se recupere. Ante un Molly que tiene todo a su favor. Nuevamente con la derecha a fondo. En forma de cross. Avanza el gigante de Villa del Rosario. Tiempo de definición cuando se está terminando el tercer asalto. Ahora con la izquierda. Campana corta y volvemos. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Fabio Molly. Nueve para Emilio Zárate. Treinta, veintisiete para el campeón argentino de la categoría pesado. El viernes que viene estaremos desde Barranquilla, Colombia. Donde la local, Enis Pacheco, va a defender el título super ligero de la OMB. El balde. Enfrentando a la argentina, Ana Esteche. Que estará viajando mañana con su entrenador, Omar Sarsa. Sin pegar. Santos Nasiar. Y un concepto cuando ya estamos viviendo la cuarta vuelta. Sí, efectivamente que el tercer ron ha sido de la Moly Molly. Con mayor predisposición. Y no logra encontrar la medida. Ahí borró el vocal. El vocal es de Zárate, ¿no? Digo bien. No, de la Moly Molly. No, lo que sucede es que en este hecho de no tratar de trabajar, se enrieda Chiquito, se enrieda Zárate. Porque no trabaja ni tampoco deja trabajar. Entonces se enrieda la pelea. Cuando llega la mano derecha a fondo de la Moly Molly. Atención, que no está bien. Emilio Zárate. El golpe fue neto, contundente. La aguantó como un verdadero guapo Zárate, que no está bien. Tiempo de definición. Nuevamente llega la Moly Molly. Cruzando la mano derecha. Guapea Emilio Zárate. Que está ofreciendo su cuerpo como un verdadero guapo. Le dice, ahí va a la derecha y le pega. O sea, ¿dónde están los reflejos de Zárate? Es que la diferencia de calidad es abismal. Ahora cruza la mano izquierda Fabio a la Moly Molly. Paso atrás. Allá. Allá. Uno. Y llega la cuenta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Dos. 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 Y Zárate todavía no se dio cuenta. Está padeciendo un verdadero castigo. Quizá no con un gran ritmo de Moli. Pero sí con dibujos que le permiten llegar con mucha precisión. Sin obstáculos defensivos. En Emilio Zárate cruza nuevamente la mano derecha. Vamos a seguir también al árbitro Romina Arroyo que está ahí muy cerquita de la acción. Se perfila y lanza nuevamente la derecha. La cruza a la izquierda Fabio Moli. En realidad sí es que Fabio ha perdido un poco la potencia. Porque tanto derechazo con todo el cuerpo como se lo ha dado en plena mandíbula. Y yo creo que la pelea tiene algo determinado. Porque Zárate no es de aguantar demasiado. De hecho ya han peleado y la pelea terminó en la tercera vuelta. Y Moli comprobó. Emilio Zárate es un boxeador frágil, eneble. Cuando se está terminando el cuarto asalto. Hoy desde Salta, mañana desde Bariloche. Con un título mundial femenino. Se está yendo la cuarta vuelta. Le va a dar un respiro, una chance más. Fabio Moli. A su retador Emilio Zárate. Nuevamente la Moli, Moli cruzando la derecha. Lo canta y lo lanza. Y encima llega. Y de esta manera nos vamos al descanso. Nos quedamos. 10 para Fabio Moli. 8 para Emilio Zárate que recibió por primera vez la cuenta de protección. 40 para Fabio Moli. 35 para Emilio Zárate. Recordamos que el viernes que viene, además, Falucho, mientras vemos a Dáscola hablando con Fabio Lamoli. Moli habrá opción general pico en la provincia de La Pampa. Donde Guillermo Solopi va a enfrentar a Sergio Estrella. Ese es el rival que se está manejando. Vamos a ver si es o no. En División Supergallo. Un concepto de la pelea. Santos. Sí, sin duda que ha sido un poco como ha sucedido en la primera vuelta, la segunda vuelta. Quizás que en la primera y segunda vuelta se movió un poco más Zárate. Zárate se paró y comenzó a recibir los derechazos de Fabio Lamoli. Que le manda un telegrama antes de tirar el golpe. Y le tira y le pega. Estuvo bien Romina a hacer la cuenta. Porque le dio una tregua más al chiquito. Y ya estamos en el quinto asalto. Sin pegar, señores. Con un gran dominio. Si usted se suma ahora a la transmisión de Tays Sports. De Fabio Moli. Que a nuestro criterio ganó los cuatro asaltos. Además, Zárate recibió la cuenta de protección. En la cuarta vuelta. Avanza la mole Moli. Que por momentos conecta con mucha facilidad. Ante un Zárate que además es insulso, que no contraataca. Que ha dicho estar encimado. Por eso aparece a Zárate, ¿no? Porque en la distancia llega mejor Fabio. Que tendría que ser al revés. Ha perdido movilidad Zárate. Lo que le habíamos destacado. En las dos primeras vueltas a Lucho. En este caso ya no lo tiene. Se ve obligado a esto. A pararse. Y a quedar cara a cara con Moli. Y ahí aparece... Las condiciones, el bagaje. Llegó perfecta. La mano sobre el cuerpo. Sobre la zona hepática de Zárate. Si algo le faltaba al cordobés. Era justamente eso. Trabajar sobre la zona blanda. Del representante de Pilar. Estamos en el quinto asalto. Está en juego el título argentino de la categoría pesado. La Zárate se agacha y mira el piso en vez de mirar a Fabio. Entonces, ¿cómo podés ver que el golpe no te llega? Y que llega si no lo estás mirando, mirás el piso. Es que la está aguantando la pelea Zárate. Dejó de ser oposición para la Moli Moli. Lleg. Vamos atrás. Recordamos aquella primera pelea que el mismo Moli junto a su rincón le exigía al rincón de Zárate. ¡Paren la pelea! ¡Paren la pelea! ¡Paren la pelea! No agarra su peor. La gente le pide actividad a Zárate. Su rincón. Atrás. Que le piden actividad. Golpes lineales. Golpes largos. Para mantener la distancia nuevamente. Cruzando la mano derecha Fabio Moli. Ahora el ascendente. Está regalado Zárate. El empujón por parte de Moli. Todo sirve para descansar y recuperarse. Sí, es una lucha. Por el momento es una lucha. Es que los dos traban y los dos tratan en la medida posible de aguantar. Y más Zárate. ¡Brec! Cuando le quedan menos de 25 segundos al quinto asalto. Ya es un suplicio la pelea para Zárate. Observen a Dáscola, el entrenador de Fabio Moli. Le pide actividad. Que termine con la pelea. No quiere sorpresas el rincón del cordobés. Camina Zárate. Lo quiere tener lejos a la Moli. Moli, campanazo. Corta y volvemos. Continuamos con boxeo de primera. Ustedes están apreciando la facilidad que ha tenido durante toda la pelea Fabio Moli en esta repetición de nuestro director Sergio Curbelo. 10 para Moli, 9 para Zárate, 50-44 para el campeón argentino el sábado que viene. Agéndelo, ¿eh? Desde el Paso, Texas, Julio César Chávez defenderá el título mediano del consejo ante el irlandés Andy Lee. Falucho, la cierre. Sí, un quinto round que sucedió más o menos lo parecido al cuarto round que manejó la Moli Moli y bien trabado, mucha lucha, la pelea. Realmente por momentos es un poco difícil encontrar algo claro, pero lo más claro es de la Moli Moli. Hoy con Santos Lacear el analista de esta velada, de esta pelea por el título argentino de la categoría pesado. Todo de blanco, el campeón Fabio Moli. El de pantalón verde es Emilio Zárate, el retador al título argentino. Ellos ya pelearon allá por 2010, donde Moli le ganó por knockout en la tercera vuelta a Emilio Zárate. Zárate recibió cuenta de protección por parte de Romina Arroyo. En el cuarto asalto han regulado el ritmo, especialmente Moli, que está cambiando el aire. Pero tiene tiempo para esto, para cruzar nuevamente la mano derecha. Que ha sido incontrolable, Faluche, en forma de cross. Sí, efectivamente. ¿Ha sido la herramienta que le ha permitido al cordobés hacer mayor diferencia? Raúl a Raúl. Sí. Sí. ¿Vos ves que sí? ¿Sabes que se va de la pelea? Bueno, encuentra un poco de diferencia en cuanto no llega a Fabio. Pero cuando se queda cuerpo a cuerpo y esto, Fabio trabaja. Por más que tenga un brazo trabado, trabaja lo mismo. ¡Brec! 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 Como profesional. A la hora del análisis eso es vital también a la hora de colocarlo sobre la mesa. Para describir quién es uno, la Moli Moli. ¿Quién es el otro? Ezequiel Zárate. Se mueve Zárate. Pero no ha logrado acortarle el camino a la Moli Moli. Que eso lo ha hecho perfecto. Recuerdo su pelea. ¡Brec! La de Fabio Moli ante Lisandro Díaz. La primera. Acortó el ring con una facilidad. Y eso le permitió ganarle al camisero Díaz antes del límite. ¡Brec! Sí, sí, sin duda. Vos fíjate que trabaja muy poco los golpes curvos, los golpes al hígado, a la boca, al estómago. La Moli Moli. Trabaja más a la cabeza. ¡Tiempo! Y no tendría que ser. Campanazo corto y volvemos. Continuamos con el título argentino de la categoría pesado. 10 para Fabio Moli, 9 para Emilio Zárate. 60-53 para el goceador cordobés. El sábado que viene, el sábado 16 de junio en Sudáfrica. Chris Van Herden. Va a enfrentar al rosarino Sebastián Luján. Estará en disputa el título. Welter. Ivo. Ya estamos en el séptimo asalto. Y analiza el combate. Santos la lleva. Sí, en realidad, esta vuelta que comienza, comienza nuevamente igual. Lo único que la diferencia es que cuando traban, traban los dos y pegan y pegan los dos. Y las infracciones las hacen los dos. Entonces no se debe quejar ninguno de los dos. Deben pelear. No, eh. No. No. Movete. 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 Prec. Atrás sin pegar, caballeros. Prec. 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 Nadie hace caso, eh. No, no, es muy difícil. Prec pasa atrás sin pegar. Prec pasa atrás sin pegar. Pox. En el próximo intento Romina tiene que contar el punto de que no hace caso. Lo han, claro, lo han animado a Zárate, Falucho, desde el rincón. Le han dicho, hay que salir, eh. Hay que tratar de hostigarlo, ensuciarle la pelea a la mole-moli. Porque si no, esto se termina antes del límite. ¿Cuál es la estrategia de Zárate? Acortar la distancia rápidamente y quedarse ahí. Stop. 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 No. Usted fíjese que cuando Zárate caminaba lejos, Fabio le costaba encontrar. Cuando trabajó en la media distancia, ganó Fabio. En este ritmo, en este cuerpo a cuerpo pegado, y no trabajan ninguno de los dos. Pueden hacer absolutamente nada de lo que tiene que ver con el boceo. Y quiere sacar provecho Zárate de esa distancia. Está parado la mole-moli. Está sintiendo el cansancio, no solamente Zárate, sino también el cordobés, que fue el que hizo el gasto en el primer segmento de la pelea. Ahí se aparece Moli, cruzando la mano derecha a fondo. ¿Qué le pidió Daskola en el rincón? En el descanso, un golpe abajo. Porque cuando lo hizo Moli, generó un gran efecto. Claro, ahí trabajó Fabio porque lo abraza, no le traba los brazos. Y entonces trabaja Fabio, porque no traba el chiquito, sino que lo abraza. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando llega con la apertura de mano, con el ascendente, perdón, de mano derecha, Zárate, ha sido el mejor asalto del retador al título argentino. El mejor asalto de Zárate hasta el momento. Fíjate que mal parado los dos, contra las cuerdas los dos mal parado en el momento recién. La orden de Breck, de Romina Arroyo, cuando se está terminando el séptimo asalto. Tiene una premisa, Zárate, rápidamente acorta la distancia, porque padeció justamente esa mano. La derecha, campana, corta y volvemos. Regresamos, 10 para Emilio Zárate, 9 para Fabio Molli, 69-63 a favor del cordobés. El sábado que viene, el sábado 16 de junio, posiblemente en el estadio de la Federación Argentina de Vox, Erika Farías va a defender el título ante Irma Yagif. La retadora nació en Bosnia. Lo escuchamos a Santos Laciato. Sí, un séptimo round, similar, con la diferencia que trabajaron en las cuerdas, sin apoyarse como corresponde en las cuerdas, pero trabajaron un par de segundos contra las cuerdas. Y trabajó mejor también la Molli Molli, porque no sabe trabar el chiquito Zárate. Que ha tenido el mejor asalto, Zárate, el pasado, el séptimo. Con un planteo inteligente, sin lucir, acortando la distancia. Molli que no hace caso ante el pedido de Arroyo. Claro, pero es que le traga un brazo y el otro lo tiene destrabado, y por eso sigue trabajando Molli. Aparece Molli nuevamente con la apertura de mano izquierda. Volvió al Rina el campeón argentino. Era el golpe que necesitaba, la apertura bien dirigida. Y ahora sí aparece la mano derecha. Y una nueva cuenta de protección. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No más, no más, no más. La cuenta llegó hasta diez. Perfecto. La cuenta llegó hasta diez. Romina Rocha entendió que no había chances en Emilio Zárate, que no había reacción. Y marcó el no más. La cuenta llegó hasta diez. Ya nos vamos a apoyar seguramente. Perfecto. En la mesa de fiscalización. Knockout en el octavo asalto. Triunfo de Fabio Molli. Triunfo de Fabio Molli. Knockout en la octava vuelta. Y de esta manera retiene el título. Argentino de la categoría pesado. Fueron dos golpes contundentes. Primera la apertura de izquierda que habíamos destacado, Falucho. Y luego llegó el cruzado de mano derecha. Dos golpes netos. Esto llevó a la mujer árbitro a marcar el no más. Ella consideró que no había una capacidad de reacción lógica para seguir sosteniendo el combate por parte de Emilio Zárate. Lo vemos nuevamente. El avance de Molli. Que ya se preparaba para nuevamente ejecutar el cruzado de mano derecha. Que fue la herramienta que tuvo el cordobés para marcar asalto tras asalto. La diferencia en la pelea. La izquierda sobre el mentón. Y aquí Romina Arroyo que lleva la cuenta hasta 10. Y marca el knockout en la octava vuelta. Están las conclusiones de Santos Lázaro. Sin duda. Estamos de acuerdo con el árbitro. Porque Zárate en ningún momento, más allá de tener la vista extraviada, más allá de esto, que el bocedor nunca se entrega. El bocedor siempre quiere seguir peleando. No levantó nunca las manos. Como diciendo, no, quiero seguir peleando. Y si no levanto las manos, demostrándole al árbitro que quiero seguir peleando, entiendo que está bien la cuenta de Romina. Y decir, no va más. Aunque para nosotros entendemos que la pelea había dado todo lo que tenía que dar. Que no iba a ser mucho más con lo que quedaba en las dos vueltas que quedaban, restantes. Y coincido, creo que además Santos, la sumatoria de castigo desde el inicio de la pelea. Eso marcó también que ya había una diferencia exagerada a favor de Fabio Molli. Claro, eso no se tiene que tener en cuenta, obviamente, a la hora de determinar si un boxeador debe seguir o no. Pero apelando al sentido común y a los dos golpes exactos con que se encontró Molli en el inicio de la octava vuelta. Eso llevó también en la consideración de Romina Arroyo. Entre otras cosas, a llevar la cuenta hasta 10. Ahora sí, el fallo de la pelea. De la pelea. Ganador por nocao. Al minuto 39 segundos del octavo round. Y en consecuencia, retiene su título de campeón argentino de la categoría pesado. Fabio Molli. Aquí está la imagen. Aquí está el campeón argentino de la categoría pesado. Victoria por nocao en la octava vuelta de Fabio Molli sobre Emilio Zarate. El cinturón de campeón argentino. La pausa. Y regresamos con lo mejor de boxeo de prima. Miguel Angeliza está colocando la faja de campeón a Fabio Molli.